Noticias nacionales ya inscriben para los vouchers educativos. Las familias que quieran acceder al beneficio deberán completar un formulario que estará disponible en argentina.gov.ar desde hoy y hasta el 30 de abril. La inscripción al programa de asistencia de vouchers educativos del Gobierno Nacional abrirá desde hoy 3 de abril y hasta el 30 de este mes, según informó en una presentación el Ministerio de Capital Humano. Este programa implica una prestación temporal para las familias cuyos hijos asisten a las escuelas privadas con aporte estatal del 75% o más y una cuota mensual que no supere los 54.396 pesos.